Música Estamos aquí para agradecer este acto tan importante para todos nosotros, no solo para la facultad, sino también para ustedes, sobre todo para ustedes. Este programa, este pequeño programa, es por supuesto preparado para que ustedes sean testigos de este hecho tan importante y trascendental para la vida de estos jóvenes. Hace ya cerca de un mes atrás se entregaron los primeros títulos profesionales a nombre de la Nación de Contabilidad y hoy, en esta fecha tan especial, se está haciendo entrega del segundo lote también de títulos profesionales a nombre de la Nación de Contabilidad. Entonces, motivarles a que hagan más estudios, que hagan su maestría, nos gustaría en algún momento saber de ellos que se van destacando, así como ahora, ¿no? Nos cuentan que están en Alicor, nos cuentan que están en empresas financieras, otros compañeros de décimo, también, de noveno también, y de octavo también, y de séptimo también. Entonces, en realidad, ustedes mismos van labrando un supremo futuro. Nosotros, profesores, contribuimos solamente con un granito de arena. Bueno, después de haber obtenido el título, me siento muy emocionada, porque es el resultado del sacrificio de cinco años, y con este documento puedo abrirme puertas a un futuro mucho mejor. A nivel personal, siento que ha contribuido en mi formación integral, con valores, que me ha hecho ser una persona con mayor valor humano, para poder enseñar a las demás personas que no tengo solamente conocimiento, y también trabajar en equipo. Te felicitamos por la recepción de este título profesional, que es mérito en realidad a tu propio sacrificio. Nuevamente, también nos aunamos a los deseos de todos los docentes y los integrantes de la universidad, y seguramente también a tus compañeros, ¿no? Que te vaya muy bien, que sigas destacando, y como ya se ha hecho la invitación a todos los egresados, ¿no? Esta sigue siendo su casa, para que puedan entrar a la asociación de egresados, y pues siempre mantener el vínculo con nosotros también. Muchas felicidades. Es una enorme satisfacción el pasar por este momento, y espero que también pronto mis compañeros, los nuevos egresados, puedan pasar por este momento. Bueno, desde un principio la universidad nos apoyó, siempre estuvo atenta a cualquier oportunidad de trabajo. Que sigan esforzando, que sigan teniendo las metas, y que sí se puede, ¿no? Sí se puede estudiar y trabajar a la vez, con muchas fuerzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!